Tú dices que el rap es malo, pues mejor márchate lejos Antes de criticar algo vale más el conocerlo Aquí nos damos consejos, nos tratamos como hermanos Yo por un vivo y amigo puedo dar hasta mi mano Vivimos de una manera, no buscamos el diploma Si te hablamos de problemas, haz caso que no es de broma ¿Quién dude que nos la coma? Esto merece un emblema Criticamos el sistema si nos aprietan la soga Dominamos el idioma y todo eso de la rima Defendemos nuestra zona porque el barrio no se olvida Además tengo a Cristina, sigue allí la muy cabrona Desde los 16 horas sabemos lo que es la vida Cuando menos te lo esperas, recibes la puñalada A mí me ayuda el hip hop, sin pedirme a cambio nada Por el popo y siento arcadas, igual que por el rap Cuando en casa quiero calma, pongo algo de Rita en Blues Quiero aplastar al plasta que te viene en plan de gastas Y además viene de facha, me voy a gastar su pasta Vengo a demostrar mi casta, con estas frases te basta Voy a seguir dando saltos hasta machacar canastas Mi lírica es nefasta, pero versos multiplico Con mis rimas me hago rico, se organiza una subasta Soy un puto entusiasta que solo mira hacia el frente Yo condenaba a muerte a todos los pederastas ¡Pah!